¡Suscríbete al canal! Es un espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. González. ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! No puede decir que llegó suave. ¡Deja el peluche en su casa! González. Enzo Kalinsky. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sánchez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jonathan Schumke. Enzo Kalinsky. ¡Hermosa asistencia y peligro! Sigue adelante, buena conducción. ¡El pase al palo lejano! Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ahí está Paro, que disparo! ¡Ahí está Paro! ¡Ahí está Paro! ¡Gran servicio pegado a la banda! ¡Se abre camino sin problemas! En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Víctor Ayala. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Esto del arquero es para que le hagan un mape y anda rolando por todos lados! Balón interceptado, han completado la jugada. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Ahí está! ¡Toma la pelota y no la suelta! ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo perdonaron en la contra! ¡Maraviduso! ¡Fantástica transición! ¡Y para empujarla nada más, Marito! ¡Así! ¡Con regalitos así es más fácil! Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. ¡Avanza firme con el balón! Entra bien y se escapa la pelota de la saque de manos. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Gol Paz y puede ser! ¡Va para el costado y puede centrar! ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Jugada desperdiciada, rechazan la pelota! ¡Tiempo y espacio para meter el balón! ¡Pase bastante peligroso! ¡Este es bueno! ¡El árbitro dio ventaja! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ojo con este! ¡Y así le pega la pelota! ¡Será para la otra cuando siguen buscando el empate! ¡Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida! Ahí va el árbitro Amari y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de esta partida. ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantar la bandera! ¡Viva Orsay! Enzo Kalinsky. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. ¡Víctor Ayala! Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Le están sumando dos minutos de agregado. En el mínimo de dos minutos de agregado. Se asoman y la ve clara. Esa pelota es buena, cuidado. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta fiesta. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. El anterior es un dolor. Ayala. Ha mandado la pelota lejos de su área. Enzo Kalinsky. González. ha tenido una muy buena primera parte ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos ha hecho el gol y el equipo va ganando después de esta acción el árbitro decidido corta bien esa pelota González que habilidad para quitarse rivales esto lo grito esto lo grito viene el guardameta y haciendo la tarea fácil recuperación del balón aplausos señores brillante asistencia de Gonzalo Sánchez perdieron la pelota venían bien y lo han perdido a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa entró gol 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 y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego siéntense señores no se levanten no lo griten que no vale nada solo 20 minutos le están quedando este partido era buena la intención pero les cortan el balón esto puede terminar el gol Sánchez Ayala es un artista con la pelota sin problemas para el arquero caminando llegó a esa pelota Ayala ha recuperado ya la pelota para su equipo muy inteligente el rival arrinconándolo presionándolo para sacarle la bocha y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio fácil se quitó la marca son menos de 10 los minutos que le quedan al partido han regalado la posesión pase bastante peligrosa cuidado que pueden terminar en gol González ahí tienen una buena oportunidad de contra y ahí siguen continúan buscando el contraataque buen cinto era buena la volea desviada la oportunidad de pegarle de volea era muy buena pero el tiro fue terrible enamorando con su fútbol no falla un pase a lo que tengo que llegar como futbolista se habrá preguntado este delantero que tiene que bajar para intentar recuperarla no le queda mucho este partido se va a terminar construyen bien el ataque lo pueden empatar en esta jugada que bien lo cortó y será que en este córner lo empatan se ve en el tiro de esquina al área que fácil la pelota tras ese cabezazo pero un peluchito le tiraron ahí está se terminó gran partido Marito momento de disfrutar porque después tendrán que golpear a ponerse las filas para el siguiente compromiso un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente